Sierra del Pino Mayor José vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó al campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Música Música Pasan los días, pasan los meses Pasan los años, y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos Lo que quisiera, es mejor verlos Música 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 A Dios yo le pido, la virgen me ayude Que yo muy pronto, regrese abrazarlo Música 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 Sin tan pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos Que tristes escuchan esos consejos Las bendiciones de los padres Siento tristeza derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos La historia de un mexicano Yo les voy a relatar Que de estos hay muy poquitos Se los puedo asegurar A la edad de quince años Junto con otros amigos Con grandes aspiraciones Emigro a Estados Unidos Dejar sus padres queridos Le causaba gran tristeza Cruzó por ciudad a cuñal Y llegó hasta Irving, Texas Hilton restaurant y hotel Donde empezó a trabajar Y en el año ochenta y ocho Papeles pudo arreglar El año noventa y cuatro Se metió a la construcción Donde le ha ido muy bien Y le da gracias a Dios Para arreglar su familia Se convirtió en ciudadano Ahora es American City Cien por ciento mexicano A más de sesenta agentes Ahora trae supervisando En Florida sus negocios Cada día va prosperando Quiere mucho a su familia Con todo su corazón Pero Sandrita Guzmán Le hizo perder la razón Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras A Dios le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Corría el año del noventa Cuando un amigo emigró En busca de un buen futuro La pobreza lo obligó Y a los Estados Unidos Gracias a Dios Gracias a Dios Él llegó Con la ayuda de sus tíos Él empezó a trabajar Junto a su esposa querida A quien ama de verdad Ganando muy poca lana Pero logró progresar Pero logró progresar Cuando más feliz estaba La noticia le llegó Que mataron a su hermano Y a México regresó Sus pobres padres queridos Gran tristeza les quedó Al lado de sus hermanos A Texas él regresó Sus padrecitos queridos Les dieron su bendición Apolinar es un hombre Que tiene un gran corazón La vida le dio sorpresas Que no pudo imaginar Ahora tiene su granjita Que bien sabe administrar Sus pericos y sus gallos Que bien se escuchan cantar A su compadre Adrián Sánchez Y familia Carvajal También a los abelardos Yo los quiero saludar Tito Gutiérrez Un hombre Compadre de Apolinar Música Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidar Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Música Tu madre esposa Y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil Es difícil De aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Esta muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos Los que te estimaron No te volverán A ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Música Te acompañó mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas De flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Amacho Ya te fuiste Amacho De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo Tuyo Música Música Compamengo No te agüites Hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Herederos de la sierra, siempre te recordarán Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugándola de valientes A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte No me gusta el cautiverio, yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue, por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Y no me paso de mi voz, toreando los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Traigo en el cinto fajada Traigo en el cinto fajada Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido, luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturno Algunas noches ni duermo Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo, con un conjunto cierreño Voy a morirme la raya, disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor, que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos, con mujeres con cuina Aunque sea por un rato, ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza, con sus bonitas caricias Pasando un rato, con mujeres muy bonitas Adiós, mujeres hermosas Adiós, mujeres hermosas Adiós, mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente, nunca las voy a olvidar Voy a morirme la raya, disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor, que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos, con mujeres con cuina Aunque sea por un rato, ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza, con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable, con mujeres muy bonitas Adiós, mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente, nunca las voy a olvidar Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además, soy de palabra Lo que digo, lo sostengo Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Y alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Todos le dicen saulín Yo no sé cómo se llama Solo sé que es buen amigo Y que nació ahí en Coetzalá Hoy radica ya en Chicago De la Unión Americana Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los United States Y empezó a rifar su suerte El que persevera alcanza Eso ya está comprobado Para lograr lo que tiene El saulín se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se va a respetar Lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenties de gallo Y le ator a lo que sea Muchos ya lo han comprobado Quiero mandar un saludo Al Compa Junior Guzmán A Cuetzalá del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos roberán Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en trapicante Primero ayudante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente Toquen armadillos Para estar alegres Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Este rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Haremos un homenaje A Sareo Franco al cantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito Lo tuvieron que matar A visitar sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo Sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abra las puertas Y entre adreno celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se salvan Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chilpan, sigo y te lo lo aman Esas sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, arriba, guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar Mes de octubre 2008 ¿Cómo poder olvidarte? Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Tu madre, esposa y tus hijos No se pueden resignar Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Pueblo viejo Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron No te volverán No te volverán a ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Te acompañó Mucha gente El día que te Sepultaron Muchas coronas De flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Allí te lo Demostraron Ya murió Félix Camacho Ya te fuiste De este mundo Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran Amigo Tuyo Con Pamingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Rafa y Fidel Barragán Herederos de la sierra Siempre te recordarán La historia de un mexicano La historia de un mexicano Yo les voy a relatar Que de estos hay muy poquitos Se los puedo asegurar A la edad de quince años Junto con otros amigos Con grandes aspiraciones Emigro a Estados Unidos Dejar sus padres Queridos Le causaba Gran tristeza Cruzó por ciudad Acuña Y llegó hasta Irving Texas Hilton Restaurante Y hotel Donde empezó A trabajar Y en el año 88 Papeles Pudo arreglar El año 94 Se metió a la construcción Donde le ha ido Muy bien Y le da Gracias A Dios Para arreglar Su familia Se convirtió En ciudadano Ahora es American City Cien por ciento Mexicano A más de sesenta Gentes Ahora trae Supervisando En Florida Sus negocios Cada día Van prosperando Quiere mucho A su familia Con todo Su corazón Pero Sandrita Guzmán Le hizo perder La razón Tuve la suerte De entrar A los Estados Unidos Aunque sea Por el cerro Me colaba yo Seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad En la ciudad de Tijuana Era donde yo Era donde yo vivía Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche O de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá Por Tecate Y otras allá En Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana Querido Tuve la suerte De entrar A los Estados Unidos Aunque sea Por el cerro Me colaba yo Seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado Ya sea de noche O de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá Por Tecate Y otras allá En Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana Querido La historia De un mexicano Yo les voy a relatar Que de estos hay muy poquitos Se los puedo asegurar A la edad de quince años Junto con otros amigos Con grandes aspiraciones Emigro a Estados Unidos Dejar sus padres queridos Le causaba gran tristeza Cruzó por la edad de quince años Cruzó por Ciudad Acuña Y llegó hasta Irving Texas Hilton 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 Restaurante Y hotel Donde empezó a trabajar Y en el año 88 Y en el año 88 Papeles pudo arreglar El año 94 Se metió en la construcción Donde le ha ido muy bien Y le da gracias a Dios Para arreglar su familia Se convirtió en ciudadano Ahora es American City Cien por ciento Mexicano A más de sesenta agentes Ahora trae supervisando En Florida sus negocios Cada día van prosperando Quiere mucho a su familia Con todo su corazón Pero Sandrita Guzmán Le hizo perder la razón Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado Un toro fue su asesino Sucedió el trece de enero El 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día En ese rancho de las palmas En ese rancho las palmas A Camilo lo iba a matar A Camilo lo iba a matar En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado Un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero El 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Ya me voy Ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado ¡Suscríbete! 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 Europa adelante, plebes aquí no hay por qué agüitar Vamos jalando a la banda y las nieves que no fal Destápense las cervezas para empezar el desmadre La cosa que sea pareja hay que medir en terreno Perico mata caritas pa' que no vayan sabiendo Las plebes son muy canijas, les gusta todo lo bueno Puro pa' delante, plebes pa' atrás y pa' agarrar ya Aquel que es agüita, tierra que sigue a la vacilada Arriba tierra caliente y todita la plebada Billetes traigo en la bolsa y pídame lo que quiera Todo corre por mi cuenta que no pare la loquera Que sirva en cerveza y vino pa' bajar la polvadera Traigo una plebe en la mira y la voy a controlar Es brava la condenada pero tiene que cambiar Esta noche me la llevo derechito a Culiacán Puro pa' delante, plebes pa' atrás y pa' agarrar ya Aquel que es agüita, tierra que sigue a la vacilada Arriba tierra caliente y todita la plebada Chau, chau y Audiojungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!